Hola amigos, ¿cómo están? Aquí tengo esta nueva correa, se llama Black Unity. En la página de Apple menciona que está inspirada en el afrofuturismo. Rinde homenaje a las generaciones de la comunidad negra para celebrar su historia y cultura. Es una correa loop deportiva que tiene un precio de 99 dólares en Estados Unidos y en la página de Apple México cuesta 2,499 pesos. Los modelos de las correas que son loop trenzadas son un poco más caras, pero a mí me gustó mucho la combinación de colores, que es un poquito de verde, rojo y el tono de la correa es color negro. Estos tonos se crearon con los colores de la bandera panafricana, con filamentos de poliéster reciclado. Son trenzados con hilos de silicón. Cuando compras este modelo que es loop, debes elegir la talla tomando en cuenta el tamaño de tu muñeca. En la página viene una tira para imprimirla a escala, ponértela en la muñeca y saber la talla que mejor te ajusta. En este modelo yo elegí la que es talla 2, porque no me gusta que me quede tan ajustada. Lo único malo de estas correas es que con el tiempo se van haciendo un poquito más aguadas o más amplias de tanto estirarla cuando te la estás quitando. Algo que me gusta de esta correa es que es muy suave al tacto, es resistente al sudor y al agua y yo la uso al entrenar, que es bastante cómoda cuando estás entrenando. En la cajita viene un enlace para agregar la carátula, que es luces de unidad. Por ejemplo, aquí nada más lo escaneas y se va a agregar aquí a la aplicación del Apple Watch. En esta carátula las manecillas emiten luz que cambia de forma dinámica a lo largo del día y podemos personalizar el estilo, el dial para poner el reloj en circular o pantalla completa, el color de fondo en unidad o en negro y puedes elegir entre cuatro diferentes complicaciones para agregar a la carátula. Y un detalle extra de esta correa es que si la quitamos de aquí del reloj, tiene un grabado en láser en esta parte que dice Black Unity. Y bueno amigos, pues esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. Si tienen alguna duda o comentario, déjalo en la cajita para poder ayudarte y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!